Y bien amigos, el día de hoy su recomendación me ha traído al distrito de San Miguel, muy cerca de establecimientos comerciales conocidos a la clínica Providencia, donde me han dicho que existe una atención de muchísima calidad. Acompáñenme a conocerlo, por favor. Acompáñenme a conocerlo. Bueno, la clínica ya tiene 5 años establecida aquí en la zona de San Miguel. Han ido, me parece, creciendo paulatinamente porque me he encontrado con un tremendo edificio, por lo menos tiene más de 10 pisos. Así es, bueno, la clínica tiene una infraestructura bastante imponente, son 14 pisos que están en atención para nuestros pacientes. Tiene distintos servicios, ya sea de hospitalización, emergencia, UCI, tiene hemodinamia, tiene la emergencia de 24 horas, consulta externa de más de 30 especialidades. Han ido, me comentaba, bueno, en la historia de esta clínica creciendo paulatinamente y han tenido una muy buena acogida, doctor. Yo veo pues los ambientes bastante, la gente acude bastante aquí al establecimiento y además están bastante bien recibidos. Yo creo que esto tiene mucho que ver pues la fluencia con el trato que se les está dando y la atención personalizada. De pronto que conversábamos hace un momento, cométenos cómo están abordando de manera personalizada a cada paciente en el trato sobre todo. Claro, la clínica tiene, tenemos muy claro que la atención al paciente es importante desde el punto de vista de infraestructura, desde la atención médica como tal, la tecnología de punta que podamos tener, ¿no? Pero definitivamente el paciente de hoy en día busca calidez y calidad, ¿no? En este sentido nosotros tratamos de personalizar nuestra atención desde nuestros counters de atención hasta los médicos que son de excelente calidad humana y pues profesionalismo médico también. Y pues tratamos de dar a entender a nuestros pacientes que somos parte de una familia que trata de brindar calidez a su atención, ¿no? Mediante pues un proceso cálido, ¿no? Valga abundancia de trato amigable. Sí, sí, por supuesto que sí. Qué importante, amigos, recibir pues no solamente la capacidad técnica, la infraestructura, sino también pues ese trato humano que mucho se ha perdido ahora, doctor. Porque digamos que hay mucho mercantilismo involucrado en la parte de atención médica ahora, en los servicios. Entonces esa calidez todavía que no se pierda, que se puede rescatar, es lo valioso y lo que tratamos de recomendar a nuestros pacientes, a nuestros televidentes. Doctor, ¿cuáles son los servicios con los que cuenta aquí la clínica Providencia? Bueno, la clínica Providencia está atendiendo las 24 horas en emergencia. Tiene emergencias pediátricas, ginecológicas, un área, perdón, de trauma shock, ¿no? También tenemos el área de consulta externa con más de 30 especialidades, ¿no? Sí, de alguna atención de 8 de la mañana, 8 de la noche, lunes a sábado, ¿no? Tenemos el área, mediante el área de especialidades, tenemos el UCI, ¿no? La UCI adulto, la UCI neonatal. Sí, justo eso, doctor, es bastante importante que haya una unidad de cuidados intensivos. Me parece que hay para adultos y para pediátrica también, de manera especializada y con los equipos. Me comentaba de última tecnología también y los profesionales súper capacitados, ¿no? Así es, esta unidad de UCI neonatal recién tiene establecidas 6 meses, ¿no? Sí, realmente es un servicio que vimos necesario instituir, ya que no tenía la población cercana, un lugar donde, pues, pueda dar, es decir, darse los partos o cesáreas y tener el respaldo de una UCI neonatal en el mismo lugar del acontecimiento, ¿no? Sí, excelente. Sí, si bien es cierto, con nuestros queridos televidentes, promociono bastante el acceso a la atención primaria de la salud. Y esto es básico, pues, recibir la atención de medicina general, también la cercanía a la población, digamos, de la zona, que los usuarios conozcan que existe un establecimiento cercano donde pueden recibir una atención de calidad, además de trato humano y técnico también, pero también en contar con especialidades distintas. Bueno, y este es un establecimiento de mayor nivel, por supuesto, que te permite también poder resolver una serie de problemas de salud a los cuales los pacientes pueden acceder de manera cercana y pronta, por favor. Me parece excelente. Yo quisiera, por favor, que nos pueda hacer un pequeño recorrido por el establecimiento, de pronto para mostrarnos algunos servicios y podamos conocerlos también con la psicóloga televidente, ¿le parece? Claro, creo que sí. Estaba encantado de hacerles el recorrido, de mostrarles, pues, que la Clínica Providencia siempre trata de mejorar el día a día en la calidad de atención hacia nuestros pacientes. Nosotros tenemos muy claro que la atención que damos a esa persona, a seres humanos, no tratamos enfermedades, ¿no?, sino a seres humanos, la cual traen estas enfermedades. Tratamos de hacer una atención integral, ¿no?, viendo siempre lo preventivo, promocional, haciendo entender al paciente que el cuidado de su día a día es tan importante como la resolución de la enfermedad del momento, ¿no? Ni hablar, doctor, extraordinario. Vamos a recorrer a nuestros amigos la Clínica Providencia. Y bien, doctor Gerson, ¿en qué área nos encontramos ahora? Actualmente estamos en el área de hemodinamia, la cual es un área en la cual se pueden hacer procedimientos mínimamente invasivos, tanto cardiovasculares como neurológicos, ¿no? Entre ellos, los más importantes y los más nacidos que tenemos son los de angioplastía, panestrografía, cateterismos cardíacos y la colocación de marcapasos, ya sea permanentes o transitorios. Excelente. O sea, todo para mejorar la circulación sanguínea y el funcionamiento del corazón. Así. Excelente. ¿Seguimos recorriendo, doctor? Perfecto. Muy bien, vamos a recorrer. Bien, doctor, ¿y en qué ambiente nos encontramos ahora? Bueno, actualmente estamos en el área de hospitalización, en lo cual contamos con tres pisos, con un total de 30 habitaciones, ya sean individuales y suites. Claro, bien, bastante amplia, ¿no? Y me imagino que para darle todas las comodidades también a los pacientes. Así es, ¿no? Se busca que el paciente se sienta familiarizado con la clínica, que tenga una comodidad, que se sienta cálido para recibir su atención y tratamiento tanto por los médicos especialistas, los médicos de piso o la servicio de enfermería, y monitorizar cada uno de los pasos que vaya siguiendo su tratamiento. Excelente, es muy bonito. ¿Seguimos, doctor? Por favor. Vamos, doctor. Bien, doctor Gerson, ¿en qué área nos encontramos ahora? En estos momentos estamos en el área del centro materno integral, el cual cuenta con tres grandes áreas, ¿no? El centro obstétrico, que cuenta con la sala de partos, la sala de recuperación y la sala de dilatación. Una vez nacido el pequeño, pasa a nuestra área de neonatología, y si, bueno, hubiera alguna complicación, tenemos también el área de UCI neonatal. Preparados, correcto. Seguimos todos a la parte final. Por favor. Vamos a ver. Y bien, amigos, luego de haber recorrido este establecimiento, hemos encontrado que existen ambientes adecuados para su atención, con profesionales capacitados, por supuesto, de trato humano, a unas tarifas acondicionadas para la comunidad, y sobre todo, con lo más importante, con su recomendación. Por lo tanto, este es un establecimiento de salud cinco estrellas. Felicidades, doctor Gerson. Muchas gracias. Bueno, lo único que queda es invitarlos a toda la población en general a visitar las instalaciones de la Clínica Providencia, y comprueben, pues, la calidad y la calidez en nuestra atención. Ya lo saben, amigos, Clínica Providencia. Total, muchas gracias, Manuel. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, agradecerles por su gentil compañía y preferencia, y quiero invitarlos a que sigan viendo mi página de Facebook de Doctor Bio, que aparece aquí en pantallas, donde podrán encontrar mucha información adicional respecto a salud y prevención, y podrán ver los programas también y las secuencias pasadas. Entonces, amigos, conmigo será hasta el próximo sábado, como siempre, a las dos de la tarde, aquí por UTV, tu conexión familiar. Gracias. Gracias.